Nos movemos hacia Tlaxcala y fue capturado Jorge N., sujeto señalado por robo a transporte de carga en el Arco Norte. Un hombre identificado como Jorge N., de 22 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo de transporte de carga en el Arco Norte. Fueron agentes de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de Tlaxcala quienes procedieron al aseguramiento en el kilómetro 222, donde localizaron una unidad reportada como robada. Al interceptarla, una persona descendió y señaló que dentro de la cabina se encontraba un sujeto quien portaba un arma de fuego. Se procedió a su aseguramiento junto con un cargador abastecido con 16 balines de metal y el tracto camión.